Vean niños, estos son atletas y corren muy rápido, sí, ahí vemos a Pedro que está de tercero y lo escribo Vemos aquí a Carlos que está de segundo, recuerden el circulito arriba Y vemos a Juan que está de primero y aquí lo ponemos, sí muchachos, veamos aquí Séptimo, aquí está, sexto Quinto y escribimos Cuarto y lo escribimos, vean la escalerita como va bajando Tercero y lo escribimos Segundo y lo escribimos Primero y aquí está el ganador Veamos aquí en la escalerita de premios Primero, este sería Segundo, aquí tendríamos al tercero Cuarto Quinto Sexto, sí, vean como la escalera sube y baja la escalera Y ahora esta de aquí niños, debemos completarlas Aquí tenemos a noveno, que sería noveno Aquí está el quinto Este debe ser sexto Este es séptimo Y este que está acá es octavo Sí amiguitos, y noveno Veamos números ordinales Uno, para el uno tenemos primero Y para el seis tenemos el sexto Sexto Sí amiguitos, recuerden Desde el quinto hasta el noveno Y desde el primero hasta el quinto Y sexto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!